Chris Cooksey, escultura de tintes barrocos y realistas. Ah, ya, 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 ya sé quién es. Hace tiempo que lo investigué, sí, sí, este escultor. Sí, es un como rococó, más que rococó, rorbacui, mola mucho. La de Cooksey habla de atemporalidad, de la muerte, del sueño eterno. Sí, este hombre creo que está vivo, ¿no? Aquí está. Está, su escultura está llena de personajes grandes, pequeños, exhibición, ediciones. A ver, fijaros, ¿no? Claro, es difícil hacer una crítica de esto porque es tan concreto, es tan artworks. A ver, mira, escultura 2021. Aquí, claro, hasta un ajedrez. Y seguramente este ajedrez lo habrá, habrá hecho un ajedrez, no será una pieza única. Será mucha, habrá hecho un molde y habrá sacado un montón. Buah, no veas, claro. Son figuritas casi de, de, roza la artesanía, ¿no? Porque, claro, estas, estas figuras, fíjate. Pero me gustan un montón, ¿eh? Me gustan mucho. Muchas gracias, Mucos, por suscribirte con Prime. Fijaros qué capacidad de detalles tiene toda esta escultura. Así son obras de arte, evidentemente son obras de arte. Te puede gustar más o menos, pero no podemos... Vamos, no podemos decir que no son de muy buena calidad en todos los sentidos, ¿no? Mira estos, estos elementos. Entiendo que lo esculpirá él. Tampoco sé... Mira, 2021. A ver qué hacía en 2006-2004. Ah, bueno, pues similar. Similar, fíjate. Mucho parecen figuritas. A lo mejor son figuritas que ya existen y él les da esta pátina. ¿Verdad? Las va colocando. No lo sé, no creo que lo modele todo. Ah, mira qué interesante esta escultura redonda. Es una canina. Claro. Que tiene aquí unas catedrales, tiene unos muñecos articulados. O quizás sea una acumulación de objetos. Vamos a ver 2011. Propone algo. Ah, fíjate. Esta brutalidad, ¿no? Estas piezas son joyas. Joyas escultóricas. Qué maravilla. Claro, coge esculturas clásicas. Ya te digo, a lo mejor pueden ser piezas manipuladas ya hechas por otros y las... No lo sé. Sinceramente. ¿Qué pensáis? ¿Sabe jugar al ajedrez, Antonio? Claro que sé jugar. Lo que pasa es que nunca... O sea... Sé jugar al ajedrez, pero he jugado con gente que sabe jugar y me funde rápido porque... Una cosa es saber jugar, tener un poco de inteligencia para mover la ficha y tal. Y otra es saber jugar al ajedrez teniendo ciertas jugadas, ciertos movimientos de fichas que dejan al contrincante KO en 3,2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!